Yo quisiera retirarme, yo quisiera alejarme Para no mirar tus ojos, para no besar tus labios Hoja seca de una rosa, irme quisiera contigo Lejos, muy lejos de esta tierra, para que nadie me vea Un gran estima para el patriarca del árbol y unirse, Don Magno Dovello Ojos negros de mi vida, contigo me andan celando O bien que irás conmigo, o me has de quitar la vida Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Hoy honesto, pretencioso, mira que soy magnetizador San Beníterna, ladrón de amor Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Hoy honesto, pretencioso, mira que soy magnetizador San Beníterna, ladrón de amor San Beníterna, ladrón de amor Gracias por ver el video.